Felicidades y gracias otra vez por estar con nosotros y muchas gracias esta historia significa mucho para nosotros principalmente porque nos da la la clasificación y es un motivo para celebrarlo y hacerse todo hoy un momento en donde el club mauricio bares puso el partido en aprietos sin embargo bueno papá lo sin embargo sin embargo en esos momentos apreciando apareció su heri monza con dos puntos y un rebote importante ya faltando dos minutos para terminarlo todo si es un problema que tenemos que resolver en el momento que nos presionan y tenemos una ventaja el equipo tiende a a presionarse pero nosotros tenemos que trabajar para mejorar porque según veo es es una debilidad que los equipos han visto en nosotros pero como veterana que soy tengo que sacar eso por mi equipo y resolver su heri cómo ha sido cómo ha sido la integración de las muchachas más veteranas con las muy jóvenes ustedes tienen a jugadoras como carola hernández selección nacional pero también a luz figuereo una muchacha de 14 años de edad que ha mostrado muy buenas credenciales como como ha sido la integración en sí como el conjunto y la veterana veterana subjetivamente su heri monza que le puedo decir es confianza en el equipo mi equipo desde la más joven de la más vieja es una confianza 100% ella tiene que ofrecer en mí como tengo que ofrecer en ella me toca que le pase para lo que sabe lo que tiene que hacer con el balón si no puede sacar para afuera pero nunca perdemos confianza ni en la más joven ni en la más veterana eso lo vimos el día en el equipo la confianza y estaba en equipo su heri vimos que el partido estuvo de 20 puntos a su favor en el último cuarto mauricio arreció la defensa y también la ofensiva se acercaron pero ustedes lograron alzarse con la victoria ya ustedes están en los play-offs entiende tú que necesitan otros ajustes para mejorar para poder clasificar a la final que es lo que esperan ustedes bueno debemos de mejorar en el momento final en la presión debemos de mejorar que siempre debemos tener cabeza fría que si ellos vienen atacando debemos saber cómo contra atacar eso lo mismo que queremos de mejorar bien muchísimas gracias suger y por darnos estos minutos muchas felicidades por esta por esta gran victoria y será hasta el domingo entonces un nuevo un nuevo